de la ciudad de El Alto, del gobierno autónomo municipal de la ciudad de El Alto, Eva Copa, que ya está junto a nosotros. Alcaldesa, bienvenida, es un gusto y un placer recibirla en este espacio de RTP Informa, para que comentemos todas estas determinaciones, nuevas medidas que se han asumido a nivel departamental y por supuesto estas ciertas diferencias que se han tenido con el gobernador de nuestro departamento para el tema de la vacunación. Buenos días, es un gusto tenerla. Muy buenos días, Valeria, un saludo a toda la familia de RTP. Bueno, es lamentable la actitud del gobernador al no dejarnos ingresar a un COE departamental, pero eso ya no es un COE departamental, es un COE del gobernador y del alcalde, porque no nos dejan participar a los otros alcaldes. Hemos solicitado a que puedan asistir los otros alcaldes, por lo menos del eje metropolitano, para que podamos ver qué necesidades tenemos y cómo nosotros podríamos coadyuvar. Por ejemplo, en la ciudad de El Alto nos interesa mucho la vacunación metropolitana. Nosotros tenemos muchos residentes de los otros municipios, los cuales vienen a hacer un comercio agrícola a la ciudad de El Alto, y es por eso que hemos solicitado su presencia de ellos, pero aún así no nos hace caso. De igual manera, el tema de la vacunación de los 12 a los 17 años aún están en estudios, lo que sí nosotros hemos pedido es que se pueda priorizar a los estudiantes de quinto y sexto, los cuales están, los de sexto ya están a un paso de salir y van a empezar sus cursos superiores. Las universidades no las podemos imponer porque gozan de autonomía universitaria. Y bueno, de igual manera, Valeria, este COE está violando la ley en 602 porque no dejan la participación a organizaciones sociales y a instituciones públicas y privadas, las cuales también tienen que estar inmiscuidas para poder coadyuvar con el tema de la vacunación y las restricciones que se tuvieran que hacer en nuestra en nuestro departamento. Alcaldesa, ¿por qué se asegura de que no los no se deja participar ni a ustedes como representación del gobierno autónomo municipal de El Alto como otros alcaldes de otros municipios? ¿Qué justifica? No justifica nada. Ayer han salido con su diciendo de que por bioseguridad solamente podrían entrar tres personas y luego sale el alcalde de La Paz y dice cinco personas. Pero yo no sé por qué tenemos que ir con concejales, tenemos que ir con nuestros comités científicos. A ellos sí los dejan entrar, pero a nosotros, a los otros alcaldes junto con nuestras organizaciones y nuestros presidentes del consejo no los hace. Así que es una discriminación lo que está haciendo el gobernador y parece que se está equivocando de aliados porque aquí no se trata de que ponemos pugnas políticas o colores, se trata de que trabajemos en coordinación por el departamento. Lo que tiene que entender el gobernador es que él no se puede hacer el rey chiquito. Aquí hay muchas autoridades en el departamento de La Paz que tenemos que tomar decisiones de acuerdo a nuestras particularidades que tenemos. Bien, más allá de todas estas diferencias de estos encuentros que se están teniendo, ¿qué determinaciones se van a tomar? ¿Lo van a hacer de manera independiente como gobierno autónomo municipal de la ciudad del alto? ¿Qué se va a hacer respecto al tema de vacunación? ¿Se va a continuar con el tema de insistir en que los chicos vuelvan a las clases semipresenciales, presenciales? ¿Cómo se va a obrar con el tema de entradas folclóricas en distintos barrios? ¿Qué determinaciones están tomando desde la ciudad del alto? Bueno, la ciudad del alto de acuerdo a la ley 602, artículo 13, que ha violado la gobernación, nosotros vamos a realizar nuestro COE municipal, donde vamos a invitar a empresas públicas, privadas y a organizaciones sociales para poder determinar acciones que se van a tomar. De igual manera, vamos a invitar los nueve puntos que la gobernación nos ha negado hace dos meses, ya su, para que esta pueda empezar a hacer la dosificación en nuestra urbe. De igual manera, nosotros ya tenemos los carros móviles de vacunación para poder entrar a nuestros cuatro distritos rurales y también estamos mandando notas a los alcaldes del eje metropolitano para que podamos coadyuvar en el tema de la vacunación. Esta cuarta ola tenemos que empezar a reforzar nuestras medidas de bioseguridad, pero tú bien lo decías, Valeria, hace un momento, las actividades económicas en nuestra urbe tienen que volver. En solo un día nosotros hemos movido casi un millón quinientos mil con la entrada de la crisis de julio y si lo tenemos que volver a hacer, lo vamos a hacer, porque esto mueve bastante la economía en nuestra ciudad y damos empleo a los sectores que han sido fuertemente golpeados en esta pandemia, pero lo vamos a hacer como lo hemos hecho, con todas las medidas de bioseguridad y garantizando la vacunación a los participantes, ¿no? ¿Cuál ha sido el reporte epidemiológico después de esta entrada? Tomando en cuenta diez a quince días lejanos a la actividad, se han tenido un incremento de casos, ¿cuál ha sido el comportamiento? ¿Qué ha sucedido con el consumo de bebidas alcohólicas, pese que aún sin cierto perímetro se ha trabajado para que no se consuman, no se expendan, pero ¿qué ha pasado después en alrededores y en otras cercanías? Bueno, nosotros hemos empezado con la desinfección como corresponde, hemos tenido tres ambulancias, hemos tenido tres para hacer las pruebas antígeno nasales, después de las cuatro de la tarde hemos empezado a hacer las batidas, hemos tenido tres que hemos cautelado, hemos tenido veintiséis centros que hemos clausurado, y bueno, estamos aún con las multas de estos infractores, pero no hemos tenido mayores problemas. De igual manera, hemos hecho seguimiento epidemiológico de la semana veinticinco a la semana treinta, hemos llegado a la meseta, como bien lo ha dicho el ministro de salud, como el CEDES, pero no hemos tenido ningún incremento, no podemos hablar de presunciones, como dicen CEDES y el CEDES. Hemos ido bajando, estamos en desescalada, vemos que en el Hospital del Sur, como en el Hospital del Norte, no han colapsado las terapias intensivas, y bueno, pues aún seguimos bajando, ¿no? Ayer hemos tenido un aumento, aquí hemos tenido alrededor de cuarenta y cinco casos, pero no graves, ellos están con tratamiento domiciliario, un poco más del cincuenta por ciento, y bueno, aún estamos nosotros fortaleciendo el tema de bioseguridad. En tema de las clases, Valeria, aquí aún está pasándose semipresenciales, no hay unidades educativas que estén pasando clases presenciales, pero estas están pasando día por medio, y bueno, con todas las medidas de visibilidad. Los papás y los directores se han puesto de acuerdo que todos deben de venir con sus barbijos y máscaras faciales, y nosotros como municipio estamos dotando de lavandinas, alcohol en gel, fumigadores para el tema de la desinfección, los pediluvios, y otros que nos han pedido. En próximos días, esta reunión importante del COEM que van a tener, ¿cuáles las propuestas de manera breve, alcaldesa? Ejecutar las que ya teníamos, ¿no? El tema de la activación de los nueve puntos que nosotros tenemos ya. Y mira, mira, Valeria, nosotros en todos los centros que tenemos el alto en nuestra red, de casi de cincuenta y siete centros, nosotros tenemos la cadena de frío, y podíamos empezar a hacer la vacunación. Realmente hemos sido muy tolerantes y muy pacientes para esta respuesta que no se nos ha dado. Así que vamos a ejecutar todas las propuestas que se tenían con la gobernación para poder empezar a aumentar el porcentaje de vacunados en el alto. Bien, alcaldesa, agradecerle mucho por su presencia en RTP Informa. A usted, un gusto. Bien, siete de la mañana con dieciséis minutos, gracias, le decimos a Eva Copa, alcaldesa del gobierno autónomo municipal de la ciudad del alto que ha estado junto a nosotros. Momento de hacer una pausa en RTP Informa, te vamos a presentar el resumen de la información, no te pierdas nada.